La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Gracias por ver el video 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 ¡Viva Palma, por favor! ¡Viva Palma! 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 Con ustedes, hermanos y caballeros, el señor Jorge Cabello Andrade y su abrimación de Chumura, el adentro de Baja Marquina, Correa Máscara, residiendo en la patrulla de Lima. ¡Viva Palma! 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 ¡Gracias! 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 Caín, entierra, llena, piden lo que quieran, yo te voy a dar, yo te voy a dar, digo, él te va a dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Se va Marco Largo, Mario Romero de Cristo y se va a seguir a mí en la visita de la red Cazamarquía te reconoce y te da la gracia Bendiciones en todo, Maquito Cazamarquía te reconoce y te da la gracia Y que dice Señor Niño el Maire ¡Gracias! 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 ¡Nos camintrodua para todos los servicios de la mayor mayoría para el señor Calderón, el señor Antonio Calderón, y el señor Antonio Calderón, para el señor Central Rosa, y para la general Lidia El Águero, el padre de Bermanchito. Señoras y señores, señoras y señores, de esta avenida, de atendidos chuminos, la agrupación de la creación de la jambarquía. ¡Fuera! 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 Hicieron su presentación y dejan la pista. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 Último Show Panamericana de Montagno. Música 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 Rey de la ley, de la ciudad de Guadalupe, patrón, que en realidad hacemos el conjunto del movimiento a la luna de los integrantes de la mencionada que sería el presidente de los catedrales, que verán contentos, uno de los que sabe su especialidad, su calidad de alza. Por la admiración, vamos a invitar a los líderes mayandones para hacer la entrega de los vientos y para ella hacer la mención de la ciudad de Guadalupe, el señor y su presidente y también se pueden ir a la luna, y se pueden ir a la luna, y se pueden ir al espíritu. En la elección, la dirección de los cambios Click and Shift to toss, que es mucho gluten다, Con la defensa de ustedes, ustedes, espero que se den también los 10, que den conmigo de aquí en el estado, los 10 patrón de Cajamarquilla. Buenos y carayos entonces, de continuación, voy a tener presente al señor vicepresidente de la comunidad de Cajamarquilla, el señor Francisco Inostosa. Señor público, y nuevamente este señor de la tarde, señor funcionario, señor funcionario, señores agrupaciones, señores agrupaciones, señores agrupaciones, señores agrupaciones, en nombre de la municipalidad y de la administración, felicito por haber participado en esta festividad, en honor de nuestro señor. Y cuanto pasó. Es solamente, Marcos, para felicitarte y agradecer que en esta fecha, este momento has hecho alejar al pueblo de Cajamarquilla, a los paisanos, y es para entregarse un pequeño deconatorio, pero de inmensa, inmenso cariño, es por parte del Consejo de Administración y la Municipalidad. Marcos, te felicito y agradezco, y agradezco a todos los mayordomos, alegrados en esta fecha. Gracias. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!